Esto es una enfermedad que, como hablábamos recién, se da tanto en los niños como en los adultos. En los adultos últimamente se está diagnosticando mucho. Y es una enfermedad que da síntomas muy variables. Están los típicos síntomas digestivos, como son las diarreas crónicas, la distensión abdominal, dolores abdominales. Pero hay otros síntomas extra digestivos que pueden ser muy variables y que, sin embargo, tienen relación con la enfermedad. Como, por ejemplo, problemas ginecológicos en las mujeres, como abortos espontáneos, problemas con respecto a caída de cabello, uñas quebradizas, aftas orales. O sea, los síntomas son muy, muy variables y, sin embargo, podrían estar dando un indicativo de una probable enfermedad celíaca. Hay grupos de personas que tienen más riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Y quiénes son? Los familiares directos de alguien con el diagnóstico de celiaquía. Es decir, que esas personas que tengan un familiar ya diagnosticado con celiaquía sería muy importante que se hagan el análisis, porque son un grupo de riesgo. Los diabéticos tipo 1, es decir, el diabético insulino dependiente también es otro grupo de riesgo. Y las personas con enfermedades de la tiroides. Así que esos grupos estarían preferentemente dirigidos a la campaña también para que se hicieran una detección de la enfermedad celíaca. Y, bueno, ¿qué podemos decir? Que es una enfermedad crónica, la celiaquía, que es una intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en cuatro cereales. En el trigo, avena, cebada y centeno. Y el tratamiento consiste en la exclusión permanente de esa proteína en la dieta. Es decir, que las personas con el diagnóstico ya confirmado de celiaquía deben comenzar una dieta sin gluten. Y, bueno, ¿qué hay que hacer? Excluir estos cereales que mencioné recién y, bueno, poder reemplazarlos por otro para poder tener una alimentación lo más variada posible. ¿Esto es curable o no? No, es una enfermedad perfectamente, se puede controlar perfectamente, pero es una enfermedad crónica. Sí, así que la dieta es de por vida. Por eso es muy importante que el paciente entienda de la enfermedad, pueda adherirse bien al tratamiento. En muchos casos se necesita de un acompañamiento terapéutico psicológico porque, bueno, son dietas permanentes. Es que para siempre hay que hacer ese tipo de alimentación, pero actualmente contamos con mucha variedad de productos que reemplazan perfectamente a las harinas. La harina de trigo, que ya no se va a poder comer, se puede reemplazar por otras harinas. Harina de maíz, harina de arroz, otras harinas. Y en el mercado tenemos muchos productos. Son productos con un costo más elevado de los alimentos tradicionales, pero hay mucha variedad. ¿Usted por su trabajo, por su actividad, se puede decir que en Maquina hay muchas personas con esta enfermedad? No sabría darte un número, una estadística, no, para nada. Pero bueno, sí, por supuesto que conocemos casos y atendemos casos en el hospital. Es lo importante como familia y como vecino poder, bueno, convivir con una persona que tenga esta enfermedad, sea niño o adulto, ¿no? Claro, y sí, el grupo familiar tiene que adaptarse a la dieta, a la alimentación. Es lo más, digamos, como fácil para que esa persona pueda llevar su tratamiento y su plan alimentario. Entonces, el grupo familiar debe colaborar. Y es un aprendizaje que debe hacer todo el grupo.